Hoy en El Chismazo Gustavo Adolfo Infante también atacó el físico de Yuridia, le hace falta dieta El conductor había defendido a la cantante y arremetido en contra de Ventaneando y Patichapoy pero en redes sociales se compartió un vídeo en el que él también atacó a la cantante Si te interesa no te despegues de este vídeo para conocer más detalles al respecto y ya comenzamos con El Chismazo Gran polémica se ha desatado en redes sociales tras la controversia que se generó con el tema entre Yuridia y Ventaneando después de que la conductora Patichapoy hablara sobre los motivos por los que supuestamente la cantante tiene vetado al dicho programa de espectáculos La polémica surgió después de que Chapoy señalara en una entrevista con El Escorpión Dorado que en su programa hicieron comentarios sobre el peso de la cantante Poco después Yuridia publicó un mensaje en donde habla sobre lo que provocó en ella este tipo de comentarios En redes sociales diversos usuarios han publicado momentos o fragmentos en donde se puede ver a Patichapoy hablando del peso de la cantante y en otros también podemos ver a los reporteros de dicho programa persiguiendo a los hermanos de la ex integrante de la academia Tras esto, cientos de usuarios hicieron comentarios en contra del programa Ventaneando y pidieron su cancelación después de este tipo de señalamientos hacia el cuerpo de la ex académica A su vez, algunas figuras del mundo del espectáculo salieron en defensa de la cantante y uno de ellos fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien criticó duramente a la conductora Patichapoy señalando que se aprovecha de su poder en los medios de comunicación El también conductor salió en defensa de Yuridia y destacó que no todos somos iguales Sin embargo, tras estas declaraciones del conductor, las cuales fueron aplaudidas por mucho salió a la luz un video en el cual Gustavo Adolfo Infante también hace comentarios sobre el cuerpo de Yuridia por lo que un sector de usuarios comenzó a tacharlo de hipócrita Y como no, a través de TikTok se ha estado compartiendo un video en el que uno de sus programas de televisión se encuentran hablando sobre Yuridia y en determinado momento, el conductor le comenta a su compañera Ana María Alvarado que a la cantante le faltó un poco de dieta ¿Qué tal Gustavo Adolfo? ¿No te parece que te está sangrando un poquito la boca compadre? Dicho video ha estado causando gran polémica en redes sociales sobre todo después de que el conductor haya salido a defender a Yuridia le salió el tiro por la culata criticando los comentarios que hicieron de ella en el programa de Ventaneando y es que tenemos que recordar y asegurar que siempre, siempre, siempre del cuerpo de las personas no se tiene que opinar y este consejo también le hubiera venido muy bien a Andrea Escalona ya que también fue exhibida por realizar comentarios gordofóbicos en contra de la cantante Yuridia en el video que se ha viralizado en la plataforma de la T se puede ver a Andrea Escalona cuando era conductora de la televisora Estrella TV asegurando que la cantante Yuridia se veía pasadita de kilos y que no se parecía nada a las fotografías que habían sido publicadas en una revista tras la publicación del video varios internautas expresaron su opinión en contra de la conductora al asegurar que Andrea Escalona debería ofrecerle disculpas a Yuridia ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios qué es lo que más te sorprendió o lo que más te interesó al respecto de este chisme Recuerda que nos ayudas mucho al dejarnos tu like, suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas este y otros videos de chismes, farándula y mucho más Yo soy Esteban y nos vemos en el próximo video para más polémica aquí en El Chismazo